Los cielos y la tierra te alabarán, el sol y la luna te alabarán, todas sus criaturas. Te alabarán los cielos y la tierra te alabarán, el sol y la luna te alabarán, todas sus criaturas. Padre, abre las ventanas de los cielos, Padre, abre las ventanas de los cielos. Y de nada, y de nada, sobre nosotros tu poder. Y de nada, y de nada, sobre nosotros tu poder. Te alabarán los cielos y la tierra te alabarán, el sol y la luna te alabarán, todas sus criaturas. Te alabarán los cielos y la tierra te alabarán, el sol y la luna te alabarán, todas sus criaturas. Padre, abre las ventanas de los cielos. Padre, abre las ventanas de los cielos. Padre, abre las ventanas de los cielos. Sobre nosotros tu poder, y de la alma, y de la alma, sobre nosotros tu poder. Queremos adorarte a ti, queremos exaltarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, queremos exaltarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte, darte la gloria en la honra, Señor, es impresionante. Porque no hay nada que me haga mejor, de poder alabarte, te quiero adorarte. Queremos adorarte, darte la gloria en la honra, Señor, es impresionante. Porque no hay nada que me haga mejor, de poder alabarte, te quiero adorarte. Queremos adorarte a ti, queremos exaltarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, queremos exaltarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, queremos adorarte, darte la gloria en la honra, Señor, es impresionante. Porque no hay nada que me haga mejor, de poder alabarte, te quiero adorarte. Queremos adorarte a ti, queremos adorarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, consiste para ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Camina, 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 me quedo adelante que yo vengo pronto y quiero encontrarte junto a todos tus hermanos, avanzo mi hombre. ¡Gracias! Siento que no está ahí, es el Espíritu Santo dentro de mí. Me está sanando el Señor, me está sanando, porque algo grande me ven. ¡Gracias! Siento que no está ahí, es el Espíritu Santo dentro de mí. ¡Gracias! Siento que no está ahí, es el Espíritu Santo dentro de mí. ¡Gracias! Siento que no está ahí, es el Espíritu Santo dentro de mí. Levántate y sana, porque algo grande en él, levántate y sana. Esta tribulación grita sobre ti, como eres el mayor que lo que Dios regaló. Confía en el Señor, si en lo prometió, en medio de la prueba, es mayor la bendición. Esta tribulación grita sobre ti, como eres el mayor que lo que Dios regaló. Levántate y sana, me estás hablando el Señor, me estás hablando, porque algo grande viene. Levántate y sana, levántate y sana, porque algo grande viene. Levántate y sana, levántate y sana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Demos aleluya al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Amén!